Queridos hermanos, queridos amigos, quiero invitarlos en el mes de octubre a las novenas del primero al nueve al ángel custodio. Del once al diecinueve, a Santa María Reina de los Ángeles. Y del veintiuno al veintinueve de octubre, a los nueve coros de los ángeles. Serafines, cerumines, tronos, dominaciones, potestades, principadas, virtudes, arcángeles, y ángeles, la gloria a Dios. Los esperamos. Gracias por ver el video.